Bueno, vamos a continuar la vacunación en Semana Santa. El gobierno nacional había indicado que si se lograban algunas metas, podría haber un receso. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Medellín ha indicado que la vacunación debe continuar hasta que la última persona que sea susceptible de vacunación se vacune. ¿Cuántas dosis llegan a Medellín? Llegaron el día lunes alrededor de 30.000 AstraZeneca, que ya iniciamos su distribución, va para Talento Humano en Salud y continuaremos toda la vacunación, además de la segunda etapa. Recordemos que todo el proceso de vacunación que iniciamos por quinquenios en la etapa 2 es a través del agendamiento. En este momento las aseguradoras están llamando a citar las personas. Es importante responder al llamado a las aseguradoras. Ellas tienen una red ya definida para atender todo el proceso de vacunación. Sin embargo, desde la ciudad de Medellín hemos ya avanzado en la construcción de cinco lugares masivos para poder atender el mayor número de personas. Estos puntos son MOVA, Clínica de la 80, el Coliseo Iván de Bedud, la Institución Educativa Pascual Bravo y la Institución Educativa ITM Fraternidad. En estas esperamos que en la semana de Pascua activemos ya un mayor volumen de personas para ser vacunadas a través de su cita.